Ok, de Anteboría... De Anteboría ya todo se debiluría. Ok... Y vamos a pausar el directo para que... ...no se consuma mucho. Y en teoría... Ya estamos. No me siento nada bien. Ya tiene tiempo que no puedo. Tres días de abono. No me va a tiempo pasar lo que yo quiero. ¿Qué onda, Luffy? Siento que aún muero. No. Esto no lo había visto. No. 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 ¡Suscríbete! 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 el grupo ya con la otra cuenta está sin novia de nuevo culebrame que ya regresa a jugar el sapono bastante al parecer esto de los esta de la actualización de estas cositas está está me pues mandame y vamos y vamos a dar la pasada simplemente pues hacemos la misma que con hacemos la misma que con con mis ram que onda ángel 2001 la verdad algo mal no me siento todo bien no 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 de hecho más que nada por eso retrasé el stream hasta la sed porque me sentía muy muy mal esto de a la una y estaba teniendo dolores de estómago dolor de cabeza de hecho ahorita tengo dolor de cabeza y si voy mucho al baño no se preocupen por nada que es muy seguro que esté yendo mucho al baño en nivel 1 luffy podríamos ir a nivel 1 ah es normal está bien a nivel normal si realmente si acomodo bien pues podemos intentar ir en acrocos si hoy va a ser un stream realmente con la gente que está en el stream porque como lo mencioné la vez pasada estamos en directo de estamos en directo en twitch y realmente la gente en twitch pues no no llega no llega no llega mucha gente entonces mhm buen lajaso no ah 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 A ver, pues no, ¿qué haces? Pues en general, Ángel2001 es una ayuda, creo que quiera participar, solo que lo mencioné, ¿qué podemos hacer? Ahorita dice Luffy que quiere ir a Crocos y sale algo más. ¿Por qué lo mató? Pensé que, ah, ok, no, es que ya no puedo estabilizar, Ángel2001 es tan importante, así que pues, aunque no los quiero, no es ni nada. Pero no. No, para limpiar. Espero que no lo maten. Sí, sí podríamos. Bueno, ya lo vamos con Luffy. Ok, al menos no empujo el pez, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No puedes quedarte pegado al lado de alguien porque si no va a tirar el ataque de los huevos en área. No, 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 no. A ver si llega, el problema es que no hace nada por seguridad, no estaba seguro si iba a hacer el ataque. A ver, 3.000 que se los bajo, así que voy a dar si es contigo, ¿por qué? A mí no le bajaron a 6.800, eso significa... ¿Qué pasó con el tiempo? ¿Qué? ¿Qué pasó con el tiempo? ¿Qué? 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 ¡No mames! ¡Camperón! Voy a intentar rescatarlo, aunque tuvo poder. Mucho poder rescatar eso. O sea que... La actualización... Pequeña actualización que metieron... Es para meter bugs. Fue para meter bugs. Cabrón, ¿por qué se pasa solo el tiempo? ¡No mames! ¡Qué estupidez! ¡No mames! 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 para algo tengo doble killer volvió a pasar ok, las invocaciones a lo mejor si tienen menos tiempo Asi. 20 o 3 segundos. Centro a te, centro a te. Ok. Vamos, esperamos que no, que todo salga bien. Tenemos un PJ menos, por desgracia, pero pues, ¿qué más se podría hacer? Pero no pasa nada. Ahora sí, mi querido amigo, con 40. Venga. Yo sé que tú puedes. Yo sé que tú puedes. No, no puedes. No, no puedes. No, no, no. Si el siguiente tono ya está, el lócrale baja fácilmente 4.000. Si no hablo mucho, perdón, tengo que estar concentrado, aparte estoy tratando de que la cabeza no me estalle. No, 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 no. No recuerdo ahorita donde iba, pero en teoría debería ser acá. No, no, no recuerdo dónde iba ahorita. Ah, era para atrás. Uhhh, estoy malo. Esto es bastante malo. Esto es bastante malo por una sola simple razón. Vamos. 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 la cabeza está nomás. Vamos a ver si hay gente pidiendo grupo, entonces hacemos un pequeño grupo acá en los juzgurradores y leviamos lo que podamos. Porque ya la verdad no se me ocurre qué hacer. Hay gente leviando. Siempre escucho que me mandan MPs, pero no parece. Ah, este es de... está en otro nivel. No, no parece que haya mucha gente con flujos como antes. Antes era muy buen y bonito lugar para leviar. Ahorita aquí han dado tanto. Más que nada voy a entrar directamente al foro para ver qué está sucediendo con esta cosita. Ah, pero claro. ¿Por qué voy a arreglar las cosas si puedo meter una nueva apariencia para la montura del dragón y venderla? El mantenimiento fue 30 de diciembre. General Pandagua, con problemas. Información de marca no negra. Dandy Book, ¿no? ¿Esto de cuándo es? ¿Es de hoy? Dandy Book. Puede ser un fallo si Book, vamos a ver. No sé, actual. No. Y también parece que hay Book. Como dice el título, no es el combate contra el Shimon, se pasan automáticamente los turnos. En mi caso el Book duró 3 turnos, pero hubo gente del premio que toda la pelea estuvo Book. Por favor, revisen esto. Parece que es nuevo el Book. También dice que hay un Book con las fichas moduladas. El primero me dice un trofeo de cazador. Supongo que tenga 6 fichas, pero solo te entrega 3. Ok. ¿Qué es otro Book? Pasiva, Rock, no mantiene la vida. ¿Esto igual? Probando de las fichas combates, el oro de la vida extra otorgada, pasiva de la roca, no se mantiene. Al final se reprea, aunque termines con la vida a tope, o llevas cocteles, vitalidad. La vida extra desaparece y te quedas con la normal de siempre. Esto debería ser, esto es normal, esto no es un Book. La pasiva solo se aplica cuando está en tu combate. Ok, estos ya son más pasados, pero parece que nadie en el foro ha puesto más acerca de este Book. Solo una persona ha publicado acerca del Book. Solo una persona ha publicado acerca de este Book. Y es que no podemos aleviar, porque si nos podemos aleviar en otros lugares va a ser un jodido dolor de cabeza. ¿Qué podemos hacer gente? No podemos ir a más nivel alto, porque si le haces más nivel alto, un turno que se te vaya así, es un incórdio. Vamos a ver, gente del gremio, vamos a ver si gente del gremio, que quiera aleviar. ¿Qué onda de Runastron? ¿Qué onda de Runastron? ¿Qué onda? ¿Dónde están los grupos? Dame chance, ya pregunté en el game y lo voy a mantener. Dame chance, ya pregunté en el game. Dame chance, ya pregunté en el game. Dame chance, ya pensé en el game. con gente del gremio 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 De hecho Dragon King si puedes enviarme MP Y venir a Susu Porque pues El líder del grupo ya hizo Unos cambios Y creo que pues hay cupo Así que mandame MP Y ya saben gente que pueda aprovechar la experiencia Puede venir De todas maneras si sucede el bug De los combates Pues aquí podemos sin problema Dejar pasar el bug Porque pues lo vamos a Lo resolvemos en un segundo Algo que Algo que han cumplido desde 1986 Rápido Dragon King Que solo Creo que, bueno no, que están rearmando el grupo A ver déjame No estoy seguro Así que No, ya rearmaron el grupo Perdona ya Están rearmando el grupo No sé por qué Se habrá caído Alguien Dragon King Perdón Disculpa Sí, porque hasta 124 Creo que es un mayor Guau Date experiencia Ganarían Pues estamos full Shinshiki Como digo Yo no creé el grupo Si no pues esto Sí invitaría Ahorita estamos full Y no puedo hacer mucho con eso Claro que si sale algo Aquí yo les aviso De todas maneras Yo quiero aprovechar Toda esta hora Y si pues podemos Algo así Como leviar una hora Con ese grupo Y armar otro grupo Luego para otra cosa De nivel medio Bajo Porque la verdad Esto de si empieza A fallar otra vez El Empieza a fallar otra vez El El juego Pues se complicaría En zonas de nivel alto Ok Un millón Seiscientos Algunos Quinientos Que creo que les viene bien De hecho es medio nivel Para ellos Y pues son mods malos No son mods grandes Así que pues Podemos leviar Un ratito eso Al menos Esto es bueno Hasta el dedo No Debe estar certero Hasta el lado No Tengo que decir Que de verdad Esto me parece bien Esto me parece muy acertado Todo esto De Lo que vendría siendo Las Las imágenes Todo eso Porque pues así ya Te Te fijas tanto En el set De la persona Con la que estás Jugando Y todo lo demás Me gusta Pero El resto De eso Que tal De pasar Que asco La verdad Se debe ver Ahorita que Tú te Se acaba De suscribir Y voy a quitar La cámara Porque está Yendo como el culo Ahorita Que no me había fijado Espero que eso Se haya visto En el directo La verdad No estoy seguro De hecho creo que me da tiempo Verlo Ahorita que no Y lo del nuevo Seguidor Se debería Ya se cambió Se debería cambiar En cosita De nada Lo del nuevo Seguidor Al menos eso Ya está Jodida madre Eso suena alto Me dio susto De hecho lo más que perderíamos ahorita Eso Oye Smash Esto me recuerda Esto no ya había pasado No El reto ¿Lol? Un mal comienzo Ahorita gente Pero pues ya vamos Ya vamos mejorando El directo Con Ahora si Lo que vendría siendo Las ayudas A los suscriptores Son grupos básicos Son grupos muy bajos Pero pues Hasta que encontremos Mejores Estamos bastante bien Leviando Así La única persona Que creo que no Gana mucho Es el La Enu Que es nivel 124 Pero todos los demás Bueno y Ryusenko También es nivel 124 Pero no sé cuánto gane Se debería De hecho ya se cambió A Smash No Seguido Smash Smash Y Sayoi ¿Y Sayoi? A ver si Enый Un 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 Esa es la primera vez que hago el silencio por Twitch. Iba a tener sus problemas y sus complicaciones. Voy a intentar después. Volver a hacer algo grande. Algo de nivel alto. Dependiendo de cómo se desenvuelve. ¿Por qué? Ryusei Niko. A ver, ¿cuánto gana esta persona? Bueno, 900, que 900 para él no es prácticamente nada. Es el único detalle. Está bastante sobre el nivel. Pero pues no pasa nada. 900 a cada segundo no está mal. Smash, Smashy Aoi, Smashy Aoi 2. Oye, data originalidad. Y pues bueno, ahora se podría suplir esa carencia de experiencia que gana Ryusei Niko. Pero pues con velocidad. Prácticamente si le veamos rápidamente y hacemos retos a cada rato y todo. Pues estaría ganando un millón cada tres minutos. Y creo que un millón cada tres minutos no está mal. Pues bueno, vamos a seguir así un poquito más. Ya les subiremos un poco del nivel a esto. Pero cuando pase cierto tiempo, de todas maneras, todavía tenemos una hora, 20 minutos para aleviar. Y aprovechar esa experiencia de extract. Y de hecho, creo que solo porque es extra, se está ganando bastante bien la experiencia de ganar. Ya inclusive si es, no, dudo que lleguen a 90 a los demás. Porque pues es, es bastante el, el trecho que hay que recorrer para el nivel 90. Pero si llegamos a entrar a una mazmo, pues nos vamos directamente a alguna mazmo de susurradores. Este reto de flojera no lo voy a hacer. No lo voy a decir. No lo voy a decir. No lo voy a decir. Pues nos vamos bastante bien en lo que concierne le veo. 300 van ganando poco a poco. Una vez que se estén acercando más, cada vez más al nivel de los susurradores. Pues ganarían bastante más. De hecho deben de llegar a ganar los 900. Ahorita que se acercan al nivel de los susurradores. Así que no está mal. La verdad sí no está mal. ¡Uy! Cuatro enemigos. Qué lástima. El reto no se puede hacer. No me di cuenta que si queramos de cuatro mañones. Esa pequeña extra afiladora no es tanto. Como te empiezas a fijar mucho en ella. No es tanto. Esa pequeña extra afiladora. Y amigos, ¿recuerdan cuando aquí había susurradores? Se están acabando. Son una raza en extinción. Gracias. Son una raza en extinción. Pues yo digo que vamos a darle unos 30 minutos más. Y pues ya ahí cambiamos de grupo. Mantenemos y vemos que más hacemos. Solo espero que no se vuelva a producir el bug. Que es frustrante. Ya estaba salvando de nuevo. Yo pensé que no iba a volver a suceder y todo. Y justamente cuando iba a estabilizar a mi feca. Y a mi sobal. Justamente cuando hago eso. Esto de se vuelve a bujear. Fue un asco. Fue totalmente un asco. Ok, un último mob de tres integrantes. Y ahorita buscamos más. Se puede intentar. Creo que es buena idea ir a Andy. Pero ya con gente de nivel. Con tres personarios se las dan ayer. Y Andy nivel 10. 20 no. 20 es como hardcore. 20 sería como hardcore mode. Y no quiero. Si no llevo a todos mis personajes. Se puede llevar a complicar. Independientemente. Si vamos con gente de mucho nivel. Pues simplemente desconectar. Y volverse a conectar. Y vemos que pasa. Vamos con nosotros. Vamos con nosotros. Pues ahí está, Runestorm, si todavía estás por acá Vuelvenme a mandar MP Parece que Jitsankyo ya se va a retirar Y tiene dos personajes Así que tendríamos otro cupo Así que tendríamos un par de cupos más Para esto Esperemos a ver si se va Pues si no es molestia Si no es molestia, pues claro que si Jitsmash sería un puntazo Porque pues salen mods bastante buenos Con eso No creo que ganes mucha experiencia, Runestorm, pero pues aquí vamos a entrar Igual para Andy, podemos salir un poco más tarde Junto con... Jitsuty creo que era? No, con Mati... 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 Mati Flefleme Mati Flefleme ¿Qué es eso? Oh, la mata, el nido. Ve la cantidad de gente que ahí le gana. No sé que se iba a equilibrar la iniciativa con el nivel de Dragon Team, pero pues ni así. Los unos siguen empezando, habrán hecho algún cambio con eso, por ejemplo. Iniciativa es bastante, por teoría. Bien. 95. Pues vamos a intentar. 100. ¿Dónde la tiró? 95. Y. Un milloncito de experiencias no está nada mal. Tío, güey. Ayudas al nivel. Me estoy faltando al nivel 132. No estoy muy seguro, güey. Porque de aquí nos vamos a ir a Andy y pues el rango de nivel no está entre el 132. Andy creo que es 140 y... 42. No sé. No, güey es 142. Andy es como 146. Ahorita vemos, depende de cuánta gente haya para cada rango de nivel. Si vemos que hay más gente para nivel... Eh, no sé, como de Wawix, que sería el rango que creo... El rango que creo que sería el pertinente. Bueno, ahí está es 141, me dice Matthew Light. O sea que, pues, sería ese rango de nivel 141 o 160. 160, más o menos. Si nos gastan los mobs. Eh, no, gelatina. Bien, aquí hay. Sí. Son muchos de 3, pero pues le podemos dar bastante. Ahorita lo checamos, Will Crow 08. La idea es que conozcamos 50 minutos y cambiemos a otro rango de nivel. Alguien entró. No entró la Yop. Dol. Está raro ese traje. Es el de... ¿Cómo se llama? El de... No, no, no. El de... No recuerdo. Había mucha gente. Había muchas playas. ¿Es puede ver? Sí, entrando. No. No, no. No, no. 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 Antes, buen mob, buen mob, buen mob, ya está el mash por acá, ¿verdad? Y tiene su dragoncito, compró su dragoncito. Oh, no joder, esa me está dando vueltas, joder, me siento mal, me siento mal. Ahora no puedo ir a tragozar. No puedo ir a tragozar, ya lo logré apreciar, ahora sí. Esto es experiencia, a ver. Mob de 4 me parecen bastante buenos. Aunque creo que vas a traer a mucha gente, smash. Vas a traer a mucha, mucha gente. No había visto plantador en las cercanías. Ah, sí, se paró. Le iba a tirar una explosiva, pero bueno, el resto igual de fuego. Le damos a este, a este, a este, y a este. Lo dejamos en torno. Ah, lo maté. Él fue por el lateral, porque normalmente él mata a uno de frente. Mob de 4, mob de 4, mob de 4. Ni siquiera vi la experiencia, pero bueno. Esquina superior derecha, ahorita vamos. Bueno. Sí, ahorita vamos. Ahorita que se limpia los mob de 4 por acá, vamos por allá. A esta vez sí, no creo matarlos, así que. A un toque, literalmente, a un... ¿Qué nivel vas a hacer más? Por cierto. Para ver si hacemos el grupo para Andy. Y a ver qué pasa. Arriba de 170 seguro. Pero no sé si tenemos muchas historias en Andy. Los bitres. Se llama amor y compartir. No son bitres. No son bitreses. Y... Jijijiji. Joder. Sí. Porque pues, leviar en... En Andy creo que no te serviría. Eso ya es para leviar con mi morator y con... Shelloring. E incluso. 170. Entonces. Igual. Creo que está bien. Hay buenos mobs. ¡Róbenlos todos! Ya ni siquiera sé qué nivel van. Hay uno que es 96. Pero hoy me ya era nivel medio alto. 65 y... No está mal. Ok. Este ya es un mob. A tomar en consideración. No curar. No curar. Amigos. Ok. Se puede hacer. Ay. Quiero tirar dos explosivos. Pero no. No sería lo más pertinente. Una aquí. Sí. Otra aquí. Sí. Y... No sé. Algo. No son mis mobs. Yo mismo los conté. Sí. No estaba claro para ser. Pues no. La verdad. Yo no sé. Soy suficiente. Pero ya saben. Las ganas de jugar. Pues se van quitando poco a poco. Debido a muchas cosas. Y ahorita con los bugs. Sumar. Porque pues normalmente me conectaba a lo que vendría siendo. Ya me perdí. Me conectaba a lo que vendría siendo las pasadas diarias. ¿No? Hacer las cosas diarias que normalmente estaba haciendo. Pero el problema es el que si me conecto y quiero hacer una pasada de cocadriles del Nilo. Y no puedo hacer la pasada de cocadriles porque se me bujea y se me van quitando los turnos. Imagínate cuántas ganas me van a estar dando de jugar al saber que puede pasar eso. Pues la verdad te quita mucho las ganas de jugar este juego. Lástima del equipo. El trabajo que tiene. Que no. No es muy bueno la verdad. Espero que sea reciente esto. O sea. Realmente. Les digo. Tengo una semana que no juego. Pero quiero. Deseo. Y espero. Que sea reciente. ¿A qué me refiero con esto? Que sea. Hoy. Hoy. O tenga un par de días. Dos días a lo máximo. Que está pasando el bug. Que no hayan hecho nada para arreglarlo. No quiero tirarme otras. ¿Fueron tres semanas? Dos semanas. Creo que dos semanas con el bug de que te roba el primer turno. La verdad. Sería un. Un punto muy. Muy negativo. Para la gente de Ankama. Si dejan demasiado tiempo ese bug. Viendolo. Diciendo positivos. Es difícil saber por qué se origina. Que simplemente empezaron a saltar los turnos. Tal vez. Algún atajo en el teclado. Algún atajo. Que está mal funcionando. Como que. A cada rato. Se está. Ejecutando. No sé. No se me ocurren la verdad. Muchas otras cosas. Que puede hacer que te empiecen a saltar los turnos. El tiempo de espera. Reducido. En un cero. En un cien por ciento. Puede ser. ¿Qué más? Déjala abajo. Ahorita voy. Sí. ¿Qué más? ¿Qué pasa? La mala lectura del tiempo. ¿Qué más? ¿Qué lo puede originar? Ni idea. ¿Qué más? Bueno. Vamos a hacer un par de peleas. Por eso no me iba a ir. Vamos a hacer un par de peleitas más. Y ahorita vamos a intentar unas pasadas a Andy. Vamos a estar con la gente que esté en el directo. Y que puede entrar a Andy. Lo vamos a hacer. Vamos a que llegue a los cincuenta minutos de acá. Hacemos las pasadas. No le dio tiempo de entrar a la Yoko otra vez. Sí. Le digo. Cuando diga que vayamos a ir a Andy. Pues. Esto de. documento para que mencionen a la gente que quiera ir. Creo que sí es ciento cuarenta y uno. No estoy seguro. Bueno. Sí. De hecho. Me dijeron que es ciento cuarenta y uno. Entonces. Pues. No hay problema. La idea es. Ir con mis trece. Con mis tres personajes principales. Para tener a. Poder. Lo suficientemente. Bueno. Que simplemente. Aunque pasen turnos. No perdamos. Pero bueno. Esa es la idea principal. Si no. Pues no pasa nada. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Buenas. Buen día. De igual manera. Pues si no funciona. Pues. 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 Da igual. Y veamos que hacemos. No pasa nada. Vamos a intentar el número de peleas. Y ya está. Sí. Sus horror. Es uno de los mejores. Uno de los mejores lugares para aliviar. Bien. No se siente. Me gusta. Ajá. Más o menos. Lo de que tenías que formar. Creo que diez. Para que te den un alcance. O algo así. Creo. Que se quiera eso. Estoy seguro. Ay. La cabeza. Dios. Sí. Sería complicado llegar a las dos por las veinte que hay. Imagínate. Ah. Sería un límite. Mi moliator es una zona en la que no quiero. No quiero hacer bilis. Sí. Sí. No quiero hacer bilis. 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 De papeles del aire. ¿Quién? No, actualmente no puedo hacer nada de trópicos. Lo que sea de trópicos no puedo hacerlo. Por precisamente el bug. No quiero hacer bilis como el principio del directo. No quiero enojarme con el principio del directo. Por algunas tonterías como es lo que vendría siendo el bug de pasar turnos. Porque imagínate que estás a punto de pasar la mano y de repente se bujea y empiezas a saltarte los turnos. El cocadrilo de Nilo se te escapa y empieza a pegarles. O el mob que sea se te escapa y empieza a matar a tus personajes. Créeme que estallaría mucho en bilis. Y no tengo muchas ganas de hacer bilis esta semana. El próximo directo lo intentaré. La verdad que lo intentaré, aunque lo dudo mucho porque el próximo directo ya va a ser un poco diferente. Porque no voy a tener ni héroes, ni abono. Así que va a ser un poco difícil. El papel cortante es bueno, es bueno, es bastante bueno. Y pues ya otra persona de nivel alto. ¿Qué opinas del nuevo bug? No sé si te ha sucedido. El gran nuevo bug que afecta directamente la jugabilidad del juego. Sería muy, muy frustrante intentar pasar una mano y que de repente, ¡puk! GG, igual play y ya no puedes hacer nada. Y lo que tarda es en reaccionar. Yo tardé un turno completo, una ronda completa de turnos en reaccionar. Y quitar y relogear para ver si así se ha arreglado. Y eso solo fue por instinto. Porque ya conozco a Ankama, ya sé qué es lo que hace normalmente Ankama, qué es lo que hace mal Ankama. Y reaccionar. Justo pasé Dandy y la gente empieza a morir. Es que es un asco eso. Es un asco. No sé, estás algo informado. ¿Qué onda Feu 264? Y estás algo informado de que... De si van a tomar medidas o va a ser a la gente de Ankama. Porque me puse a checar ahorita en el foro por lo que me pasó. Y la verdad esto de... Solo había un tema que era el del Dandy. Que alguien había puesto un tema sobre lo de que pasó en el Dandy. Ahí. Pues bueno gente, vamos a ver. Esto va a ser la última pelea porque volví a buscar algo. Más que nada comida porque me estoy quebrando de hambre. Y mientras hacemos lo demás, vayan preparando gente que quiera ir a Andy. Andy. Porque Andy y Dandy son bastante parecidos. Ahora que lo voy asimilando. Eh... Vamos a... Vamos a ayudar a esto. Eh... Ahorita no vamos a ser Andy. Vamos a ir a... A dar una pasada rápida de Wey Wabit en Ecstasis 1. Creo que con mis personajes es más que suficiente. Eh... Pero pues si alguien quiere venir, que mande MP. Eh... Simplemente quiero comprobar lo del directo. Y pues es un motivo y es una razón muy importante ir a Andy ahorita. Por el simple hecho de que esta persona... Con esta pasada de Andy, de Wey Wabit, esto de... Saca su... Saca su... Su Kogona y me parece algo muy bueno para él. Perfecto, si ya tenemos placador, puedo quitar a mi otra. Y de hecho, había otra persona que... Que quería. Vamos a quitar a mi otra. Y de hecho, ya la gente que llame. Ah, pues ya estamos. Creo que ya estamos, ¿no? Ya hice rápidamente el grupo, gente. ¿Lo siento? Si tú sabes, más a veces solo va a ser una pasada. Solo va a ser una pasada y es en Éxtasis 1. Así que... Bueno, de todas maneras... Mati, el live es el que estaba diciendo desde hace rato. Y pues le vamos a ir dando rápido. Se salió Smash, era el héroe de Smash. Entonces, vamos a ir rápido. Ya invité a Mati, el live. Que es el que estaba pidiendo el grupo desde hace rato. Y pues vamos a ir dando a qué tal sale esto. El resto, el resto... Solo voy. Y no se preocupen, voy a deshacer el grupo para ir a Andy. Y voy a deshacer el grupo y volverlo a hacer. Porque simplemente el grupo es para dar esa pasada. Y ayudar a... A Forius a sacar su... Corona de Weibo a biblioteca. Voy a deshacer el grupo, voy a ver algo. Y ahorita vuelvo a hacer el grupo para... Me parece que no quiere experiencia. Por eso estoy tratando de ir rápido. Si alguna persona no llega a la pasada de la mamá, lo lamento. Pero la idea de esto es ayudar a esta persona. Y por eso estoy yendo lo más rápido que pueda. No se preocupen. Ese reto no menos. No se preocupen. No se preocupen. ¿Qué pasó? Speedrun Speedrun nivel 1 Ok, o sea, como si no soportara Por haberme idea Lo que es que parecía un fallo del servidor O sea, si no soportara, era raro Creo que es uno de los bugs más raros que he visto La verdad es que sí, porque es que realmente No te dice en qué momento Está saliendo el bug, en qué momento te salta El bug y todo eso, y la verdad está muy Muy raro este bug Y les digo A mí me parece De hoy por hoy, de los peores bugs Que he tenido La experiencia de sufrir en Wattro Por el simple hecho, por el simple motivo Por la simple razón Que es como mencioné ya varias veces Y mucha gente puede estar harta De eso, es que es un bug Que está afectando directamente A la jugabilidad del juego Estás afectando Robándole turnos a la gente Eso no lo puedes hacer En un juego que es por turnos Porque ya sea que estén pasando una magma grande O ya sea que estén sacando un reto Que se les hace difícil El robarte un turno arruina retos El robarte un turno Arruina pasadas Porque ya tienes pensado La jugada que vas a hacer En tu próximo turno Lo cual, como digo Y menciono Me parece algo Lo más Me parece lo peor Que puede pasar en un juego Que como Wattro Hasta el momento O sea, la verdad Espero que realmente El bug no dure tanto Porque la gente La gente Les va a ir A la gente A la cama Se les va a ir Muchas Ya Se han aguantado Creo que la verdad De los que estamos Directamente Desde el rollback Hemos sufrido Muchas cosas Hemos pasado Muchas cosas La verdad No creo que la gente Este para aguantar Tanto tiempo Entonces Espero sinceramente Que lo logren Lo logren Arreglar Que no se queden Con No se queden Con eso Si, yo igual Quería hacer la pasada De hecho Yo no empecé Directo Intentando hacer Una pasada Para ayudar A Smash Y a pasarlo Y todo lo demás Y me da La La sorpresa Es que Ahorita Actualmente Como dice RunStorm Por ejemplo En su nivel No puedes hacer Cosas de tu nivel Porque Escorres el peligro Y que suceda El bug Y Pase O sea Pierdas Completamente La pasada Y es un dolor Es un dolor Completamente La verdad Lo que estoy notando Es que a la mayoría De gente No se A los demás Me gustaría saber Si alguno de ustedes Ha tenido la experiencia Dentro de una Más Muy concreto Porque me están diciendo Por ejemplo A Thor Dandy Y Garras de Acero O sea Que está sucediendo En En lugares En los que Solo hay Un solo enemigo O sea Como un tipo Jefe supremo No una Más En concreto Porque pues Estuvimos Le viando un rato Y no ha pasado nada Estamos pasando Hasta Más Y no ha pasado nada Entonces Vale ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho Pero no va a ficar It's time To clean This From Dos cascas Dos cascas Alguien se acaba De caer Y creo que fue Smash Sí Fue Smash Pero pues Eh Alguien lo puede Placar Yo creo Will Crowe Debería poderlo Placar Creo Se cayó Ok Entonces Si está pasando Más Deco Si está pasando En las manos Entonces Ahorita Vemos Que tal No es que no No lo necesitábamos Teníamos un Hasta hace un segundo Teníamos un 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 peca Pero Eh Digamos Que Ay No vi Teníamos un peca Hasta hace un segundo Pero Pero Por las cosas Yo pensé que te había caído Más De la mame Chavo Igual Igual Cancelamos la idea Ni que sabe Estoy esperando No lo vi Estoy 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 Medio Medio Oído Pero creo que Tiene 400 Si lo placa Es más Ahorita Si se le pega Si se le pega A Will Crowe Creo que no se va a mover No se va a mover No lo había visto No lo había visto Pero sí 400 Si no 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 A ver Lo que sí Lo voy a llenar De La idea es que se mueva No y No 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 It's time Just soehr in It's time to sobering I can see it will The mi Sorry No y el sigue después de mi y así fue como valió el reloj ni siquiera me dejaron pegarle pues listo como mencioné voy a hacer lo que vendría siendo la pasada voy a hacer, perdón, quitar el grupo y cuando regrese y mencione lo del grupo esto de ya saben, mandarme MP y nos vamos a hacer unas cuantas pasadas a Andy en los 20 minutos, a lo mejor tardo 10 minutos ahorita pero bueno, hay que esténse pendientes ahorita vuelvo, denme un par de minutos entonces Gracias. 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 a partir de este momento que envíen el mp con janir a andy y los vamos invitando va a ser andy en nivel 11 va a ser una andy normal entonces no creo que vayamos a sacar muchas cosas de sherman estás en combate no te puedo enviar el grupo vamos a esperar que sale el combate de sherman y lo intentamos mientras andy hace un par de pasadas como digo va a ser en exasio 11 así que bueno no va a ser mucho ya solo espero mejorarme para al menos preparar el vídeo de mañana que es que es sobre guapo en concreto quería subir el de alguna en alguna el de alguna es la más moda y y ya esto de y ya darle posteriormente pues para hacer una mezcla bien bonita vamos a meter una raza que no hay actualmente y es el así que vamos a ver como dije va a ser exasio 11 creo que la pasamos muy rápido y faltan yo que sé 20 minutos pues intentamos hacer una pasada en exasio 20 y pues bueno para la gente que a lo mejor iba a estar en youtube si ven que son las mil personas es porque el stream se llevó a cabo en twitch y en twitch es la gente que está la gente que está la gente que va a jugar entonces que puedo decir si no realmente como dije 10 personas hay actualmente en el directo y la verdad me parecen bastante puesto que normalmente en twitch no hay mucha gente que esté en el directo así que ya saben los directos de ayuda a sus tolema se van a estar haciendo ahora por twitch y ahí va a tragar 2 multimarían fue que curan toda la vida si algo así una disculpa para todos si escuchan comida pero me estoy quebrando a joder cebolla no hoy no había visto y de hecho voy a aprovechar para hacer algunas cositas en el cel así que la que me estoy prestando ahorita es muy poca google opinión de guard tres guard de guard guard y bueno qué joder Ahora sí, es mi turno, así que, una explosiva acá, mira, vamos a ver, una explosiva acá, jodido, mi mic, ¿cómo aguanta? ¡Muy! Pintos cofres, ¿tú estás aguantando en madrera? Guay, no me quiero imaginar un minicamón. ¿En serio? Un perrito. ¡Má! Un bíblia. El bíblia. Y no se cura por Vichar, ¿eh? Voy a tomarme una de las... Parece que ya sabía, pensé que se iba a curar como un multiman, o sea que ahora tampoco tratas a los héroes en multiman. Parece que porque le pegan y lo matan ahorita. No. 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 Toshita Toshita Después de la pelea te doy enter, coño Ay, mi cabelda ¿Cuánto llevamos de directo? Madres Bueno, sí, le empecé a las 3 casi 2 horas Por cierto Aprovechando que pues la mayoría De la gente que está por ahorita En el directo y todo Igual estoy faltando Mucho a Waku Porque estoy muy Muy viciado Un juego de Final Fantasy Que está para celular Final Fantasy Brave Exus Estoy mega Mega viciado Ya esto prácticamente en un par de semanas Alcance No, de hecho ni par de semanas que digo En como una semana Ya alcance el nivel 26 Ya alcance el nivel 26 Para saber cuándo Saco tiempo para saber cuándo Me toca esto de Cuando me toca Hacer las jugadas, hacer todo Alcance el nivel 26 No 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 Tire las 3 explosivas y ni cuenta me di que se cayó un mímico. Ah, espérate el coctel de vida para que el siguiente combate sea recuperado. Ay, eso no lo escucha bien, ¿verdad? Perdón, ya está subiendo la comida. Ah, espérate el coctel de vida. Ah, espérate el coctel de vida. Ah, espérate el coctel de vida. ¡Eso es lo que pasa! ¡Eso es lo que pasa! Acabo de decir lo del intercambio y todo y se me pasó Ay, that memory, memory, memory Bastante bien, la verdad me temo que solo va a ser esa pasada porque es lo que quiero aguantar Van a faltar como 10 minutos para que acabe lo que vendría siendo el Dianwag Y ya termine la experiencia doble, así que pues lo vamos a ir dejando por acá La verdad me gustaría arreglar más mis tiempos para que cuando haya algún evento de este tipo Como experiencia doble cosas por el estilo Pues esto de organizar mejor los trínsicos por el estilo para ayudar a la gente Voy a intentarlo, pero como les digo depende del tiempo que vaya a sacar Si saco lo que vendría siendo del tiempo para todo esto Bueno, más que nada espero poder sacar el tiempo para todo esto Va a ser un poco difícil y todo, pero bueno Si adelanto un par de videos, por qué no De hecho, va todavía no a las fiestas el cambio de Dianwag ¿Qué pasa si hago esto en combate? Oh, mira ¿Y si intento jugar así? Creo que no Ah, actualmente se llama Final Fantasy Break Exus, está para celular Y prácticamente es un Final Fantasy como todos los demás Pero el detalle que se toma en consideración es que es por turnos Es en el sentido de que Es prácticamente como todos los Final Fantasy se adecen, ¿verdad? Porque la mayoría de los Final Fantasy se adecen, no es que todos son por turnos Pero Ah, ¿cómo explicarlo? No solo está el hecho de que sea por turnos Sino que es como un juego de celular Que tú vas desbloqueando la historia del juego mientras vas avanzando Pero cada instancia te consume energía Y cada instancia está desarrollada en pisos Y cada piso tiene sus enemigos Más por mencionarlo de alguna manera, ¿no? Entonces esto de Hay muchas cosas Así como está la historia principal del juego Que la verdad todavía no se trata de acabar No la he terminado Y está muy buena, la verdad Que hay también su PvP en la arena En la cual tu equipo batalla contra otro equipo Maneja hasta cinco personajes Y de esos cinco personajes pueden ser de cualquiera de los Final Fantasy De hecho, hay un número de personajes Ya establecidos dentro del juego En los que entran casi todos los de los Final Fantasy Desde He visto personajes del 1 Hasta actualmente que sacaron El 15 Está Noctis del 15 Que es uno de los personajes más rotos del juego No sé por qué no se curó mi eso Y está bastante bien Me encanta Me gusta Dofus 8 me gusta bastante para el móvil Pero pues la verdad No tengo el tiempo para jugarlo Más que nada Y pues la verdad está muy bien Está muy bien Intergenida Así Ay no ya vi eso Que se pegó Al sol Va a ser difícil pegarla Lo que sé del Final Fantasy Es que el juego ya tiene Yo te recomendaría actualmente más el Final Fantasy Porque es el juego que estoy jugando Sin duda alguna Porque está muy completo Aparte del PvP en la arena y todo lo demás Ya está bastante bien Tiene un sistema de escalado muy muy bueno Me gustan bastante Un poco frustrante pero me gusta un montón En el cual tú vas haciendo como invocaciones Te van saliendo los personajes del Final Fantasy Para que los vayas metiendo a tu equipo Pero hay un detalle muy importante Que es que ciertos personajes Tienen un máximo nivel en estrellas Un máximo de grados de despertar Por así decirlo Hay unos que llegan hasta 6 Que son los más poderosos Y hay unos que quedan en 4 Entonces tú tienes que ver en la base Qué personaje te gusta Si lo vas a subir Una vez que lo llegas a cierto nivel Lo puedes despertar Para que comience de nuevo en nivel 1 Pero con una posibilidad de alcanzar un mayor nivel Y esto está muy muy bien Está muy muy roto Me gusta un montón Esa parte Y yo actualmente pues tengo algunos personajes bastante buenos Inclusive ya tengo El personaje principal de este Final Fantasy Porque tiene sus tres personajes principales Que se llaman Rain, Laswell y Fina Y por ejemplo No necesariamente es jugar con ellos Pero puedes jugar con ellos De hecho no son ni los mejores personajes que hay Para jugar en competitivo Pero bueno Están bastante bien Y pues a Rain ya lo tengo Máximo que 5 estrellas A Laswell lo tengo en 4 estrellas En nivel 50 y algo A Fina no la juego Y a mis otros personajes Son de 5 estrellas Y ahí están bastante bien Y les digo No, llevo una semana jugando Estoy muy muy viciada Muy 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 viciada este juego ¿Por qué? Bien Bien Realmente ya se fue un poco El tiempo tiene mucho que ver con Qué tan fuerte eres La verdad, el tiempo que llevo jugando Es lo que tiene bastante que ver con el tiempo Con qué tan fuerte eres, pero realmente Les digo Si le dedicas tu tiempo, sí, sí, subes bastante Está muy bien, me gusta mucho el juego Actualmente quiero llegar a Utilizo a un mago Que no sé cómo se llama No sé qué, que es un mago muy potente Y Esto de, lo tengo en 5 Con lo quiero llegar a 6 estrellas, que es el máximo Tengo a Cecil, que es un paladín Que está rotísimo, está muy, muy, muy bueno De hecho en los rankings está entre Creo que es el tercer mejor curador y el segundo Mejor tanque de todo el juego Y está muy, muy bien Y lo quiero llegar a 6 estrellas, la verdad Pues Al principio no, pero depende del tiempo Yo digo que con un mes que sigamos jugando Y si le echas más ganas Que tu servidor, muy seguramente Me ganarás Pero la verdad Me estoy enamorado de este juego Me encantaría compartirlo Con ustedes en YouTube Pero bueno Desafortunadamente no tengo Capturadora Para poder hacer Te leí la mente Ángel 2001 Precisamente por lo que acaban de mencionar Actualmente no tengo una capturadora Para poder Mostrarles el juego Y pues también el formato para jugarlo Es un poco difícil Puesto que el detalle está en que En que es por tiempo Es un punto bastante importante Entonces yo puedo hacer ciertos números De instancias ya Ya contadas Por el tiempo Dependiendo Por ejemplo ahorita solo puedo Ya que cada instancia me pide 13 13 de las De energía Yo estoy 36 por mi nivel Solo puedo hacer 2, 3 pasadas Casi 5 minutos Te dan uno de De energía Entonces Ya te imaginarás Que complicado es ¿No? No 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 ¡Suscríbete! 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 mal estudiante muy bien mucha gente está dando puntos de hecho son mucho muy cerca de llegar a bien pero no veo ningún estudiante por acá hay un genin que debería ser ashe que ya es chunin felicidades ashe ojalá siga creciendo mucho de hecho que la ley igual es chunin y kina igual la verdad que bueno se agradece bastante de hecho a partir de tres minutos ya se podrán hacer de nuevo puntos para él y ya lo de los años lo verificaremos más tarde así que bueno gente para los que quieran venir aquí vamos a estar arriba del templo voy a esperar a los tres minutos que hice acá y con la gente que se le tomaremos las fotos de este directo de ayudas por los problemas que hay ahorita en el juego pues el gremio entre lo demás va bastante bien llegamos a los 9000 puntos ahorita debemos de estar ya entre los 100 mejores creo que estamos en el 99 antes lo cual la verdad es que me hace mucha ilusión y ya pronto pues estaremos dándole más agua aquí de hecho hay un par de cositas que no sé si hizo delta esta vez pero creo que sí los debió de hecho los tenemos para activar ahí después de la hora para ser jefes supremos pero con el problema quien sabe y en cuanto a las subastas habían mencionado que iban a hacerse como se llama el 15 perdón en diciembre y pues no salió nada para diciembre como pueden ver actualmente tenemos todas todas y cada uno de los beneficios que después puede dar el graño me encanta eso combinación de agua de plumífera con aca en las flechas voy a sacar a mi trago un sito gordito en la gente ese tiene cara de más serio y pues porque no vamos allá a tomarla ya que tocan en 59 segundos y vamos a poner hacer la cuenta regresiva de 5 4 3 2 1 imprimir pantalla el peinto 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 4 4 4 5 y pues bueno gente muchas gracias a todos los que estuvieron en el stream la verdad se aprecian mucho, hubo mucha actividad a pesar de que estuvimos poquitas personas en comparación a los otros streams la verdad hubo mucha actividad muchas gracias a todos y cada uno de los que participaron en las pasadas de las no asmos en todas las cuestiones que hubo, lamentas más ese problema con la red de acero en un futuro no te preocupes que pues igual lo intentaremos en otra ocasión y esta vez intentemos lograrlo y pues bueno gente ya saben antes de mencionar que los streams se van a quedar y se van a seguir haciendo los domingos entre una y tres de la tarde, todavía no te seguro depende de como se vea lo que vendría siendo mi trabajo y todo lo demás, así que pues bueno esperemos que realmente WAF mejore y ese bug lo arregle lo más pronto posible, si me llego a enterar de algo lo mencionaré rápidamente ya sea por Facebook o por Twitter para que ya la sepa la gente que pues ya está arreglado el bug que tiene y pues la verdad espero retomar como dije el canal como siempre como lo habíamos mencionado y subir los videos para la próxima ocasión y pues bueno gente esto fue todo por este stream espero que lo hayan disfrutado y sobre todo que se haya entretenido un rato pues bueno pueden seguirme en redes sociales tanto Twitter como Facebook donde normalmente publicaré el link de los videos que voy subiendo al canal de YouTube y pues bueno este stream se subirá a YouTube así que si ya estás yendo de YouTube recuerden una vez más que los streams se van a estar llevando a cabo ahora por Twitch y estar pendientes al Facebook para saber cuando se va a hacer muchas gracias a todos una vez más por haber participado por estar aquí y nos vemos el próximo video yo fui PN Capullón creo que lo dije al revés nos vemos